Revelación 540 El nombre de su querido padre Chucho A ver con la caja A la Rosita Y para cuando sea Y con la mano para arriba ¡Hey! 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 Ese biscotti fervil de Quicatro Cojolis Este es tu orquesta Revelación 540 Tu orquesta que no copia ¡Arriba los bracitos! ¡Hey! 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 Siempre dejando el hombre en alto Nuestro pueblo de Guarochirí Con esa buena chiquita Llego la sacachera Tomando la cerveza Llego la sacachera Llego la sacachera Llego la sacachera Tomando la cerveza Llego la sacachera Llego la sacachera Y a pie ¿Dónde está la cerveza? A ver quién va la cerveza ¿Cómo se toma cuando bebo la 100? Llego la sacachera A ver ¡Date la chela! ¡Sí! 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 Anita! ¡Anita Férez! Y Coqui Férez ¡Woo! ¡Feliz de este año! ¡Enlicos! La gente de vida de Chorríos ¡Chulín! ¡Felic! 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 ¡Arabá al caballo! ¡Toro Barrios! ¡Ados Adolfo Baldocea! ¡Y dónde están los terveños! ¡Felic! 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 ¡Dónde están los terveños! ¡Levanten la mano los terveños! ¡Arriba los terveños! Ahora Freddy Calderón И con la mano para arriba ¡Hey! 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 ¡Oh señorlos, señoras mucho! ¡Mamoros! Vamos a la cantina, llegó la chancache Kijando con una cerveza, llegó la zacache Vamos a la cantina, llegó la sacachera, tomando la cerveza, llegó la sacachera Es un fastidio estar casado, que desilusión Hasta la suegra se molesta, que tierra de mi Ser solterito es más hermoso, vuelve por favor Es una carga a mis espaldas, como les haces ver No me caso, no me caso, si se mete tu mamá No me caso, no me caso, si haces eso yo me voy No me caso, no me caso, si se mete tu mamá No me caso, no me caso, si haces eso yo me voy La culpa es de mi suena, para que yo no me case Oye Cholita escúchame, llévate lejos tu madre Salgando, salgando Con tu rena el ha sido Cinco, cuarenta Es un fastidio estar casado, que desilusión Hasta la suegra se molesta, que tierra de mi Ser solterito es más hermoso, vuelve por favor Es una carga a mis espaldas, como les haces ver Y como dice chica, como dice No me caso, si se mete No me caso, si haces eso yo me voy No me caso, no me caso, si se mete tu mamá No me caso, no me caso, si haces eso yo me voy La culpa es de mi suena, para que yo no me case Oye Cholita escúchame, llévate lejos tu madre Yo quiero preguntar sinceramente ¿Dónde están los hombres que quieren a su suegra?